Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos se le dice adiós al dorsal número 43 porque el World Rally Championship rinde honores a quien block retirando, eliminando este dorsal y bueno, como sabemos el campeonato mundial de rally reconoce su carisma y los momentos inolvidables que dejó durante su participación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, los primeros días de este año estuvieron vestidos de luto para todos los amantes de los automóviles como yo por ejemplo, el reciente día 3 de enero dejaba este mundo que en bloca a sus 55 años de edad luego de un fatídico accidente con una moto de nieve cerca de su casa, de su hogar en Utah, Estados Unidos una noticia que conmocionó al mundo del deporte motor a lo largo y ancho del mundo y bueno aquella conternación también llegó a los estamentos oficiales como la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA y el World Rally Championship, o sea el WRC, precisamente la organización de este último evento para rendir honores a su figura acaba de anunciar que eliminará el dorsal número 43 para toda la temporada del WRC de este 2023 y bueno, un homenaje que por supuesto posee el apoyo del máximo representante de la FIA o sea Mohamed Benzulayem su gran amigo personal de bloc y bueno dada la enorme contribución que hizo nuestro amigo Ken Block dado la enorme contribución que nuestro amigo Ken Block hizo al automovilismo y el hecho de que fue tenido en alta estima por personas de todo el mundo es totalmente apropiado que su número 43 sea retirado de uso durante la temporada 2023 del WRC aunque se trata de un pequeño gesto esperamos que sirva de consuelo a su familia y amigos en estos momentos Ken era una verdadera leyenda y el recuerdo de esta verdadera leyenda vivirá con nosotros para siempre bueno, del mismo modo en que sus gymkanas convirtieron la cultura del deporte motor llevándola al terreno de lo audiovisual a pie de cuenta las pasadas del número 43 por todos los tramos del certamen levantaron un especial furor y bueno aquella influencia trajo a los rallies a legiones de nuevos fanáticos que aguardaban impacientes a la interperie del momento de ver aparecer a su ídolo trazando límite o mejor dibujando uno sus características donas para devolverles el cariño y bueno así entre los años 2010 y 2013 Ken Block y su copiloto Alex Gelsomino como dos que eran uno mantuvieron a Kiyamage que recuperó una vez más el eterno debate de los pilotos más espectaculares frente a los más rápidos y bueno, al menos en los parques cerrados poca duda existía sobre quién firmaba más autógrafos y bueno una dupla rebelde que con su carisma, sus acrobaces y sus llamativas decoraciones fue un soplo de aire fresco contra la monotonía que flotaba en el ambiente del WRC en una época donde los sebastianes franceses con esa mucho más seria diplomacia del profesor y del alumno se repartían indolentemente los títulos de campeón mundial y bueno quizá los detractores de Block si que queda alguno aún griman que el estadounidense pese a contar con automóviles punteros Kamal logró ganar una prueba de este certamen o sea del World Rally Championship o ni siquiera un scratch en un tramo pero en el universo de la competencia hay figuras cuya trascendencia va mucho más allá de la simple estadística y la del número 43 sin duda es una de ellas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao